bienvenidos a nuestra octava entrega de pardesa talmud buenos días rabi meyer cómo está ron juan ya pospurim volvemos habiendo ya cubierto estas esta primera pregunta del talmud de esta opinión de rabi eliezer de las guardias de la noche tres guardias cuatro guardias pasamos a la segunda opinión de nuestra mishnah original todavía estamos en la primera mishnah de masejet berajot y rabi meyer refresquemos esta mishnah un poquito para la gente que ya llevamos siete episodios mishnah nos decía lo siguiente me matai con y me chema vervin cuando leemos el shema de la noche desde la hora que los kohanim entraban a comer su truma hasta ahí estábamos bien ahora estamos buscando la frase que dice adhatsot no es cierto que es lo que dice acá que dice jajamim una hasta la primera guardia era una de las opiniones que para eso estuvimos cuidando un montón serán tres guardias cuatro guardias eso era de brei rabi eliezer lo que dice rabi eliezer baja jamim hombre adhatsot entonces los jajamim dicen que es hasta el horario jajot que sería la mitad de la noche no confundir con la media noche sino la mitad de la noche entonces hasta ese momento así leyendo el de un modo muy sencillo llegaría el momento de la lectura el momento donde uno tiene la posibilidad de hacer la lectura del shema de la noche volvamos a la gemara bajam y mombrim adhatsot entonces acá está marcado en amarillo grande esto es la cita de la misna esta misna que vimos en la página 2a de brajot jajamim manz viraleu literalmente es como quienes opinan los sabios se trata de alinear la opinión de un jajam con otro jajam entonces acá lo que vamos a buscar es ver con quién coincide la opinión de jajamim de los sabios en general y que rabi eliezer es viraleu lembró que rabi eliezer si con rabi eliezer es con la opinión de rabi eliezer con quien vamos a hacer coincidir la opinión de los jajamim que diga como rabi eliezer vimos que rabi eliezer decía que era hasta el final de la primera guardia de la primera shmura la primera vigilia como quieren llamarlo a shmura pasamos a la página 4b y acá figura nadal y dos puntitos esos que pasamos a la 4b y que raban gamliel es viraleu lembró raban gamliel ahora sea con raban gamliel con quien querían hacer coincidir su opinión que digan raban gamliel raban gamliel que no lo leímos recién así que lo vuelvo a leer dice que es hacia lea muda shahar hasta que venga y despunte el alba a muda shahar es un concepto en sí mismo lo volveremos a estudiar en algún momento ya lo hemos estudiado antes leo lam que raban gamliel siran leo lam significa siempre y qué significa esto que cuál es esta matemática que nos dice que introduce la resolución a una pregunta entonces tenemos una pregunta que era con quien coincidía la opinión de jajamim si era con rabi eliezer o con raban gamliel y dice va con raban gamliel la lógica del jajamim de a de acá hambre al jajot y por qué no viene y dice hasta la mitad de la noche al jajot que de learjik et adam minaber porque para alejar al ser humano a la persona de la transgresión entonces si los lamista presenta tres opiniones rabi eliezer jajamim y raban gamliel y el talmud está asumiendo que esta no es una división de tres opiniones sino que aquí hay hay dos opiniones y los jajamim están de una de estos de estos dos lados cierto de la opinión más estricta que es la de rabi eliezer benircanos rabi eliezer benircanos en muchísimos aspectos por ejemplo en jilhot gitín en jilhot en cuestiones de de rezo es muy estricto muchos muchas personas aducen que esto es por una influencia de bet shamay que rabi eliezer es uno de los jajamim tardíos que todavía tiene una influencia fuerte de estos sabios de bet de bet shamay y la pregunta entonces ahora es si los sabios están de acuerdo con raban gamliel que es la opinión más indulgente para raban gamliel tenemos toda la noche para decir el shema hasta que despunte el alba estos son casi 12 horas 11 horas para decir el shema y lo que estamos diciendo es los jajamim siempre van a estar de acuerdo con raban gamliel pero si están de acuerdo con raban gamliel porque dicen a la mitad de la noche cierto si están de acuerdo con raban gamliel diga hasta el alba pero los jajamim dicen no 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 raban gamliel tiene la razón pero nosotros aquí estamos poniendo una cerca estamos haciendo una legislación para alejar a las personas de la avera entonces aquí ofrecemos algo que parece ser sutil pero que es muy importante cuando uno ve al judaísmo no como una serie de creencias o de textos sino como de prácticas de cuál es la alaha y cuando yo me pregunto cuál es la alaha siempre existe esa posibilidad estamos en una situación ideal lejad gila o estamos en una situación un poco más apretada que es bediabad después del hecho en este caso lo que estaría diciendo aquí la guemara es bueno la alaha técnica yo puedo técnicamente decir el shema hasta que salga el alba de acuerdo a raban gamliel para los jajamim esto no les gusta a pesar de que están de acuerdo con raban gamliel y que es lo que hacen ellos ponen un siag ponen una cerca que dice que el shema idealmente lejad gila debe recitarse antes de la medianoche pero si se me pasa la medianoche entonces tengo la opinión de raban gamliel para apoyarme y allí aparece y nos dice la guemara aquí de tania trae una brita que nos va a ayudar a demostrar un punto nos viene a apoyar entonces que enseña nuestro camino en esta brita jajamim a su siag le libre en jem sabios es una orden sabios hagan una valla a sus palabras está cerca de la que hablaba raban juan tenemos la mitzvá protejamos la un poquitito más para allá con una valla alguna vez lo hablamos no cuando estudiamos la primera parte es justamente esta mishnah donde veíamos que el pirkei abud dice algo parecido a su siag la torá son a las primeras órdenes que dan los jajamim que es por una valla que proteja alrededor a la torá entonces para que hacemos una valla a las palabras de la torá que deishe lo ie adam váminas adeva ereb para que cuando la persona termine su día de trabajo y vuelva de trabajar en el campo por la noche o por la al atardecer llegue y diga veomer y dice el lejle veití vejel kima vejte kima voy a casa como un poquitito bebo un poquitito beijan kima y duermo un poquitito de ajar kajekra kriat shema betpal y después hago la recitación de shema y después hago la amida y rezo si es claro para nosotros es fácil la verdad te imaginaron juan me agarramos nos rezamos a la noche nos acostamos a dormir ponemos el despertador una horita antes de que de que amanezca a las 5 pero dormimos al corrido mira cuántas horas ganamos entonces agarrar te pone el despertador te levanta pero no funciona así qué pasa si no escuchar el despertador qué pasa si no te despertás hay hay un orden acá que hay que seguir por eso dice hagamos un ciudad hagamos una cerca una valla que proteja la valla protectora o qué lindo que suena sí qué pasa dijo todo esto como un poquitito toma un poquitito duermo un poquitito después voy a recitar el shema israel y después voy a hacer el rezo de la noche sigue el rezo despertino árbit dejó esta función a venir salen con el aire lo va a tomar lo secuestra el sueño que ha dormido toda la noche a mí no me pasa pero suponga de gente que le pasa que se queda dormido con todo un amigo se ven decir que algunas veces la gente se queda dormida y si se quedó dormido o sea desde el horario que tendría que haber hecho ahorbit o que no hizo ahorbit pero se fue a dormir sin hacer ahorbit y se levanta a las nueve de la mañana cuando no puede hacer ahorbit perdió la posibilidad de hacer una tefilá no cumplió además con la obligación de recitar el shema israel es bastante grave por lo menos desde el punto de vista ritual obviamente hay cosas más graves digo pero hay que ponerse acá en la conciencia digamos de qué estamos hablando ahora va a traer la contrapartida lo que dice la guemará que debería ser la persona abanada la persona del campo por la tarde papá en la noche me jnas le vieta gneset va el vieta gneset y meragil dikrot kore si lo que le gusta estudiar es tanáctor a humás pentateuco que estudie eso y meragil y no choné si lo que le gusta respetir mis naiot en nuestro caso ya sigo 21 sería estudiar mishná o talmud como estamos estudiando ahora que haga eso y que en ese momento resiste su criat shema y 2 dios para los que no están acostumbrados les cuento los que están acostumbrados ya lo saben hoy por hoy cuando nosotros hacemos el resto de la noche ya está pegado el recitado del shema israel con el rezo espertino está todo es un solo combo dios son dos mitzvot aparte y aquí además se está añadiendo la mitzvah de talmud torah y además ahora va a seguir explicando cosas de esto hemos explicado vamos a explicar más digo hasta acá estamos bien una vez que rees que hizo shema israel y una vez que rezó ojel pitome barej come su pan y bendice de cola o ver al dibreja jamín y todo aquel que transgrede las palabras de los hajamín pasible de pena de muerte chico el problema digamos solamente un detalle técnico acá van a ver alguna vez que van a ir a un lugar me pasó alguna vez y por ejemplo a un bar mitzvah o un casamiento a la tarde noche hay uno que no llegó al momento del rezo previo y se pone a buscar un minyan porque quiere hacer el rezo de la noche con minyan para poder después comer la comida del casamiento lo he visto alguna vez no sé si a todos les va a pasar o no pero dios en el orden previsto antes de desayunar a la mañana rezamos y antes de cenar a la noche rezamos simplemente es lo mismo casi todos los días del año vamos bien hasta acá ahora acuérdense lo último que dijimos el que se pasa de vivo y transgredes traspasa las palabras de los hajamín este orden establecido ya habíamos hablado de esto que es posiblemente una de las leyes más importantes para entender el judaísmo histórico no el judaísmo que a veces se imagina la gente cada que yo leo la biblia por mí mismo y lo que es el judaísmo no la torá sabe que hacia el futuro va a haber preguntas que no sabemos responder preguntas rituales preguntas civiles preguntas de todo tipo y que hay una corte que es la corte que está en yerushalayim esto es en los versículos 7 8 y que luego dice y se ve así tal piada barasher y agido lecha harás de acuerdo lo que te diga esta corte lo que te digan las palabras de los rabinos desde este lugar desde yerushalayim y guardarás de hacer todo lo que te dicten de acuerdo con la torá y la ley que te determinen harás no te alejarás de esta palabra ni a la derecha ni a la izquierda versículo 12 una persona que de manera culposa voluntaria cierto vaya en contra de él y no escucha al cohen en este caso el cohen en la etapa primera de la historia de am israel era el cuerpo legislativo para cuando llegan los rabinos ya es un cuerpo mucho más diverso mucho más democrático esta es una de las grandes revoluciones del movimiento farisaico de los hajamim de de hacerle espacio no sólo a los cohenim sino también a por ejemplo rabia kiva que era descendiente de converso cierto gente de la periferia que se estudiaban la ley y podían llegar a este lugar de privilegio en el sanedrín qué pasa con alguien que no escucha o al juez este hombre morirá y todo el pueblo escuchará y temerán y no actuarán de una manera culposa esta es la manera en que la torá se reinventa en cada generación y nosotros podemos saber en cada generación qué es lo que la torá pide de nosotros entonces de ahí es de donde viene esta noción de que desobedecer a los sabios conlleva la pena de muerte ahora no es rabi meyer si rezo el shema a las 12 01 eso significa que el sanedrín me tiene que ejecutar vamos a ver qué responde acá vamos a intentar sacar algún tipo de conclusión que significa que tiene distinto a cara juan en todos los asuntos dejó el duchta dejó el davar en toda cosa no está escrito no está enseñado hay a mitad que es pasible de pena de muerte y qué tiene distinto este caso que estamos viendo acá sí dice hay a mitad todo el talmud todo el talmud son palabras de los rabinos o sea todo el corpus de la torá sebe al pe saca su autoridad de este deuteronomio 17 o 9 a 11 este es el verso en la torá escrita de donde la autoridad de la torá sebe al pe emana porque no decimos después de cada una de las afirmaciones de los sabios y para que no se les olvide si una persona transgrede merece la pena de muerte y porque en este caso que parece ser una transgresión ritual bueno si rezo a las 12 de la noche si rezo a la 1 de la mañana qué tiene que ver eso con la pena de muerte tres dos posibles soluciones a la pregunta que tienen igual valor y pueden argumentar el punto y esa palabra trae con estas opiniones trae con esta palabra clave podríamos decir si quieres di que es porque hay una real amenaza donde se quede dormido 6 por eso no debe transgredir porque ya sabe que se puede quedar dormido beibait eima le apoque me mande amar ahí si quieres di que es para exceptuar negar la opinión de otro sabio dejar expresamente la ley en contra de su opinión me mande amar de aquel que dijo en una posición particular en una discusión rabinica te fila para abrir árbit reshut la te fila de la noche no es obligatoria sino que es reshut como diríamos en opción al opción camas malán entonces vamos a terminar aprendiendo de aquí escuchamos había una duda y ahora sabemos que jova que es obligación la razón entonces por la cual a esta a esta afirmación rabínica añadimos esta pequeña nota al pie y que no se les olvide que violar un principio rabínico es algo grave es una mitzvah que en la torá hoy por supuesto no hay pena de muerte en el judaísmo no hay sanedrín no hay pero porque mencionamos esto y hay dos opciones uno porque hay una hay una contra amenaza es decir aquí añadimos esta este detalle para mostrarnos lo importante que es la recitación del shema porque hay una tendencia que la gente llega a la casa y se duerme hoy no el mundo antiguo no es como el mundo moderno el mundo moderno tomas alba edison llegamos a nuestras casas hay luz hay televisión hay de hay cosas que hacer antes la gente llegaba a la casa y se iba a dormir porque no hay más que hacer no hay luz no hay entonces porque hay una amenaza del sueño entonces debemos decir ojo ojo con las palabras de los sabios o como ya vamos a ver hay una discusión posterior de si arvit la oración de la noche tiene el mismo peso que la oración de la mañana y la oración de la tarde hay hay dos escuelas de pensamiento una escuela de pensamiento si no estoy si no me equivoco es rabí lazar que dice que las tres oraciones fueron inventadas por los patriarcas en cuyo caso tendrían el mismo valor cierto habrá mitzak yacob o la posición de rabí y oshoa ben levi que decía que esto era para un reemplazo del tamid de el cordero diario el se ofreció un corderito en la mañana y en la tarde el tamid de la mañana y el tamid de la noche y lo que nosotros llamamos filat amida la oración de las 18 bendiciones viene a reemplazar el tamid el tamid de la mañana y el tamid de la tarde en la noche no hay tamid y es de ahí de donde viene esta opinión de rabí oshoa ben levi que decía bueno tal vez arvit es algo que hace la gente piadosa pero no es necesariamente una obligación y por lo tanto dado que aquí tenemos esta indulgencia bueno tal vez arvit no es tan importante los sabios vienen y nos recuerdan nosotros sabemos por qué decimos las cosas ahí nos avisa la edición impresa que está en el 27 b de brajot o sea vamos a llegar en algún momento pero tengan la fe y sigan nos apoyando que vamos a intentar llegar ahí seguimos un poquito más estudiando la discusión sobre qué va y qué no va de los librejas a mí me es algo que siempre es importante enseñar y ese versículo que trajiste de barim es en la base de todo a marmar dijo un jajam corekriachemahumitpal el o sea estamos citando lo que estudiamos hace un segundito aquí arriba donde decía que corekriachemahumitpal el va a recitar la lectura del shema y va a rezar su amida el rezo obligatorio en ese orden en el señor el shema y después la tefila misaia mesaya ley la rabia yohanan esto apoya ayuda a la opinión de rabia yohanan qué opinión de rabia yohanan damar rabia yohanan rabia yohanan segunda generación de sabios del talmud amorá del israel súper famoso quien es merecedor del mundo por venir del mundo venidero aquel que junta apoya conecta la redención con el rezo de la noche que entendemos por redención acá redención egipto la salida de la tierra de egipto que es la veraja después del shema shema son tres párrafos del 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 de la torá y de acuerdo a la tradición rabínica tienen dos bendiciones antes y en la noche dos bendiciones después la primera de ellas que habla de la salida de egipto de la partida del mar termina con barujata hashem gaal israel bendito eres tu hashem redentor de israel y rabia yohanan dice si yo inmediatamente con después de decir que dios redime a israel comienzo a rezar eso muestra una predisposición espiritual positiva cierto es lo que está diciendo a esta es una persona que sabe lo que está haciendo está conectando la redención con su de fila entonces les presento este libro es el sidur ashkenazi abril ashkenazi rabojuan pido disculpas la desviación mía el sidur ashkenazi traducido y fonetizado acá por nuestro maestro rabojuan como se llama mi hat rafael no este es el ashkenazi entonces si nosotros vamos y miramos en el sidur vamos a encontrar mira a yisrael y va a terminar esa veraja con gente igual al señor y luego si mis hijas mojas termina con bendito eres todo el que redimió a israel Entonces, de la Geulá que se habla acá, es la Geulá, la redención, cuando el Kadosh Orojuno sacó de Mitzrayim, de la tierra de Egipto, de la servidumbre, y esto es la Geulá de la que habla acá. Estamos bien hasta ahí, y cuando dice que hay que pegarlo con la Tefilá, después vamos a explicar durante el transcurso de esta subida, tenemos el Ashkibbeinu, que se vayan ubicando, que es haznos dormir en paz, o Dios, luego viene una seguidilla de versículos, que también lo vamos a poder explicar porque también está tratado en la Emara, tratado por el Tosafot, ¿no es cierto? Y luego viene Hatsikadish, pegadísimo, hay un par de palabritas en el medio solamente, y luego viene, sí, Adonai Sifatay Tiftah y la Tefilá de la noche. ¿Estamos bien así? Volvamos a nuestra Emara. Entonces, Rabi Yohanan dijo que, ¿quién va a ser merecedor del mundo venidero? Aquel que logra poner al lado la Geulá, la redención, con la Tefilá de la noche. Y vamos a tener una opinión totalmente distinta de Rabi Yoshua Ben Levi, que era primera generación de sabios del Talmud, vivió también en la tierra de Israel. Dicen que era tan grande que era como si hubiera sido de los Tanaim, o sea, lo consideraban como de los anteriores, de los más potentes, digamos, como si fuera un sabio de la Mishná, pero era un sabio del Talmud. Las Tefilot fueron puestas en el medio, fueron decretadas en el medio. Es decir, viene para Rabi Yohanan, siempre, tanto en la mañana como en la noche, viene primero el Shema, y luego la Amida. Para Rabi Yoshua, y ya vamos a ver que esto viene de, hay formas de verlo lógicamente, hay una manera de verlo textualmente, pero para Rabi, Rabi Yoshua Ben Levi, de cierto modo, está tomando una visión casi shamaítica, casi literal del Shema, que es el Shema cuando sucede, inmediatamente cuando yo me levanto, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, en la mañana, abro los ojos Shema a Israel, en la mañana el Shema viene antes de la Tefilah, pero en la noche, cuando te acuestes y cuando te levantes, que es lo último que yo debo decir antes de acostarme, el Shema, y por lo tanto, en la noche, nos dice Rabi Yoshua Ben Levi, el orden debe ser diferente. Primero digo la Amida, y luego digo el Shema. Nuestro Sidur sigue Rabi Yohanan, para que no se, cuando dos sabios discuten, alguien tiene que, de cierto modo, tener la razón, alguien tiene que ganar. En un momento se desempata, digamos, y alguien tiene, alguien gana. O sea, lo que iba a decir acá, es que lo de Rabi Yoshua Ben Levi, como vos decís, tiene que ver con, quizás, con la opinión de Bechamay, y además, es como si fuera un sándwich, ¿sí? Uno tiene la Tefilah de la mañana y la Tefilah de la noche, pero tienen, eso sería como la carne, o lo que pongan en el medio, verduras, que eso, lo que ustedes quieran. El contenido del sándwich y el pan, de los dos lados, sería... El Shema. Y es la forma de entender ese, porque la frase, si no, es muy, muy, muy cerrada para entenderla. Dice, Tefilot de Baemtza Tiknum. Las Tefilot, en el medio, fueron decretadas. ¿En el medio de qué? En el medio del Shema Israel. Shema Israel, Tefilah, vivís tu día. Tefilah, Shema Israel, te acostaste a dormir. Ese sería el Itacubishof, Jaube Kumeha, y cuando te acuestas y cuando te levantes, que figura en Deuteronomio 6. Y ahí viene otra palabra clave, Bemaika Mipalgei. ¿Sobre qué discuten? Esta terminología viene a tratar de explicar cuál es la disputa que están discutiendo los rabinos. Si quieres te lo explico con un pasuk, con un kra, y si quieres te lo explico con una sbara, con una lógica. ¿Y cuál sería la lógica? De Rabi Yohanan, Sabar, Geulah, Meurta, Na Meabe. Traduzco literal y esperamos explicar. ¿Qué es lo que explica Rabi Yohanan? Sabar, Geulah, Meurta, Na Meabe. Bueno, él tiene la lógica de que la Geulah, a la noche, también hubo Geulah. ¿La noche de qué? La noche del 15 de Nisan, en la tierra de Mitzrayim. Lo que nosotros vamos a estar haciendo Pesach. Cuando ustedes vean esto, si lo miran este año, si lo miran el año que viene, cuando lo miren, vamos a estar haciendo Pesach. Vamos a estar haciendo el ser de Pesach a esa hora. Dice, a esa hora que estábamos así, que Dios pasaba por arriba de la casa de los egipcios, por eso le pusimos Pesach a la celebración y todas esas cosas. En ese momento, algo de Geulah, algo de redención empezó a haber. Elá, Geulah, Mealiat, Maaliatá, Lojab, Elá, Atzafra. Sino que la Geulah completa, la redención completa, no terminó de suceder hasta la mañana. Como dicen los coordinadores técnicos, los resultados solo se ven en la mañana. Pero el trabajo comienza desde hurta, desde la noche. Todo el ceder, todo lo que sucede en la noche es una preparación para la Geulah de la mañana, que es cuando salimos ya propiamente de Egipto. Pero el Jehová y el Levisabar, que van de lo había en la Mitzafra, el Jehová y el Levisabar, explican con su lógica, como no hubo hasta la mañana una Geulah completa, lo había, el Levisabar, Mealiatá. No tuvimos una gran Geulah, una Geulah completa. Entonces, dado que no hay una Geulah completa, hasta la mañana, la Geulah, estamos hablando de la Geulah en Arvit, no puede preceder el Shema. No habría, no habría, hay una cuestión de juntar qué cosas con qué cosas. ¿Por qué va a ser más importante la Geulah de la noche? Si la Geulah de la noche, la redención de la noche... No era visible. No era completa. No era completa. Entonces, todo esto es como raro para Rabi Oshua Ben-Levis. Rabi O'Hanam dice, no, 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 no. Como dijo Rau Juan, su tocayo, Rabi O'Hanam, dice, no, 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 pero a la noche comenzó. A la noche hubo algo. Entonces, ya hay una Geulah a la noche que es importante, porque a la mañana también vamos a decir algo parecido. En el Shur Israel también vamos a hablar de la Geulah. Bebae emacra, si querés te lo explico con un versículo. Los dos, un versículo, están explicando. Como está escrito en Devarim 6.7, Esto lo decimos todos los días, a la mañana y a la noche, justamente en el recitado del Kriyat Shema, al acostarte y al levantarte. Primero habla de la noche, luego de la mañana. Rabi O'Hanam Zavar, que explica sobre este versículo, Rabi O'Hanam, Makish, Shivalekima, hace un Ekesh, ahora vamos a explicar qué es, entre el acostarse y el levantarse. Makima Kriyat Shema, de Ajar Kajetila, así como a la mañana, primero haces la recitación del Shema, y luego decís la amida, la del rezo, la parte central del rezo, así también pasa la noche, al acostarse. Kriyat Shema primero, y luego la tefila, y luego el rezo. Rabi O'Hanam Zavar, explica con su lógica, Makish, Shivalekima, Makima Kriyat Shema, Samukle Mitato, lo que explicábamos antes, cómo arma este sándwich a él, así como al levantarte, primero viene Kriyat Shema, y luego, perdón, el Kriyat Shema es lo que estás más cerca de cuando estás acostado, como dijo Rabi O'Hanam recién, te levantas y Kriyat Shema, y sale la donna y lo veino, donna y el jad, también hacia la noche, Kriyat Shema, Samukle Mitato, el Kriyat Shema, es lo último que haces antes de irte a dormir. Ambos rabinos están tomando este pasuk, Bellof, Bejau, Bejau, Bekumeja, y lo están interpretando de una manera diferente a través de el Ekesh. ¿Qué es el Ekesh? El Ekesh es una de las herramientas retóricas que tenían los rabinos, las herramientas lógicas, para desarrollar la Torah Shebealpe. Hemos visto otros ejemplos, por ejemplo, Gezer HaShaba. Gezer HaShaba es cuando yo uso una misma palabra en dos contextos diferentes y las conecto. Un Ekesh es un silogismo. Si ustedes estudiaron lógica aristotélica, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Es una forma de organizar conjuntos. Entonces, ¿cómo sería el silogismo en este caso? Rabi Yohanan Makish Kivalekima. Rabi Yohanan dice, todo lo que corresponde al Shema de la noche, corresponde al Shema de la mañana. Como en el Shema de la mañana, primero viene el Shema y luego la tefilah, por silogismo, si todo lo que se aplica al Shema de la mañana se aplica al Shema de la noche, ese es el silogismo, y en el Shema de la mañana, el Shema precede a la tefilah, por lo tanto, ¿cuál es el resultado de este silogismo? En la noche, el Shema también va a preceder a la tefilah, y el silogismo de Rabi Yohanan Makish Kivalekima, conecta levantarse con acostarse, del mismo modo que, cuando yo me levanto, el Shema está más cerca a la cama, o sea, el momento en que estoy inconsciente, igualmente esto sucede en la noche. De la misma premisa, ¿cierto? Todo lo que se dice del Shema de la mañana se dice del Shema de la noche, y lo que cambia es la segunda premisa, y esa segunda premisa produce dos resultados halagicos muy diferentes. Uno, en el que, tanto en la mañana como en la noche, esa es la opinión de Rabi Yohanan, se recita primero el Shema y después la Midah, y luego tenemos esta idea de Rabi Osho Ben Levi, donde la interacción entre la mitzvah de Kriyat Shema y la mitzvah de Filat Amidah, es una especie de paréntesis, de sándwich, de contenedor, en el que comenzamos con Shema al día y terminamos con Shema al día. Y solo para cerrar este tema, por lo menos por ahora, porque en realidad podríamos abrir el Tosafot, que marca todo lo otro que vimos recién, que estaba en el Siyur Ashkenazi, en el medio de que termina el Gaal Israel, y hasta que comience la Midah, que es el Ashkibeinu, que es de lo que vamos a hablar ahora a continuación, y está también toda una serie de Pesukim después, y también está el Khadish Shalem, perdón, el Hatsi Khadish, si uno está con Minyan, todo eso dice que es como una redención larga, como si alargara el texto, es lo que vamos a ver ahora, pero para hacer un detalle, digamos, de qué hay que hacer, dice ahí el Yohan Haruh, Simán 237, o lo trae Steins al trabajo, en Lora Jalajá, dice que la opinión va a quedar como la de Rabio Hanan, la Lajá, lo que hay que hacer es como dice Rabio Hanan, o sea, siempre pegar Geulá y luego la Tefilá, nunca primero la Midah y después el Yemad Israel, sería, y dice que esto es a pesar de que Rabio Shua Ben Levi, como explicaba hace un ratito, era realmente considerado muy muy grande, así todo en este caso, Rabio Hanan, que a su opinión como la de Rabio Hanan, y no como la de Rabio Shua Ben Levi. Aunque prácticamente vamos, o sea, en la sinagoga le vamos a hacer caso a Rabio Hanan, pero prácticamente, también vamos a incluir la opinión de Rabio Shua Ben Levi, que es lo que nosotros vamos a llamar, Kriyat Shema Al Hamita. Ok, mucha gente me ha preguntado esto, Rabino, ¿cuántas veces se dice el Shema diariamente? Cuatro, ¿no? La Al-Ajá dice dos, es lo que dice la Torah, es la mañana, en Shajarit y en Arvit, pero una persona que sigue, no simplemente lo que dice la Al-Ajá, sino que lo que dice la práctica, la historia, la liturgia, el Sidur que hemos heredado, que ha cambiado, no poco en estos dos mil años que nos separan de Jajamenos y Hronam Libraja. Y si nosotros abrimos un Sidur hoy, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que la mayoría de nosotros acabamos recitando el Shema cuatro veces, no dos. En la mañana está el Shema rodeado de sus Berajot, ¿cierto? El Shema en su lugar, pero en Pesuque de Zimbra, también los Sidurim han añadido que al menos uno diga el primer párrafo de Shema Israel, para la gente que madruga mucho, ¿cierto? Para poder decirlo cerca a la cama. Incluso en Luz Akashkinas hay uno antes de Ixtabaj. Opa, cinco. Y en la práctica, y al final del día, después de Arvid, justo antes de irnos a acostar, está la costumbre de Kriyachma la mitad, con lo cual estaríamos cumpliendo la opinión de Rabí Joshua Ben Levi y la opinión de Rabí Yohanan. O sea, que haya una disputa entre Jajamim no significa que yo no pueda elegir los dos, que el sistema halágico no pueda combinar opiniones. Mucha gente tiene esa idea binaria de la halajá, ¿cierto? Blanco y negro, sí y no, kasher, no kasher. Y lo que vemos es que mucho del esfuerzo de los Zamoraim, mucho del esfuerzo de nuestra tradición, es tratar de preservar no solo la opinión ganadora, sino en muchos casos también preservar las opiniones perdedoras o las opiniones secundarias de maneras distintas en nuestra liturgia y en nuestra práctica histórica. Responde, se trae una fuente tanahítica, o sea una fuente de la época de la Mishná, para objetar una opinión rabínica. ¿Quién es el que trae la opinión? Mar Berei de Rabina. Es cuarta generación de sabios del Talmud de Babel. A la noche dice dos bendiciones antes de ella y dos bendiciones después de ella. ¿De quién es ella? La recitación de Shema Israel. ¿Cuáles son las bendiciones? Tienen nombres distintos, pero ahora vamos a verlos. Si volvemos al, como hicimos recién al Sidur, ya que estamos en el de la noche por lo menos, que es el más polémico, digamos, tenemos el Gaal Israel y el Ashkibbeinu. Y antes, acá en el medio van a ver que estamos yendo de atrás para adelante. Acá es el Shema Israel con sus tres párrafos. Y antes del Shema Israel está Abatolam, Abat Israel según el momento. Y antes de eso, el Marí Barabim. Se fijan acá, dice grande, Kriach Shemao Virjotea, la recitación de Shema y sus bendiciones. Esto en realidad está citando de otro lugar, ¿no es cierto? La Mishnah. Esa es una Mishnah del primer capítulo que ya viene. Creo que es la cuarta Mishnah. Todavía no la vimos. Y es lo que es, o sea, un Metiv es un rabino, está diciendo, pero eso, eso que decís vos, no está de acuerdo con una Braita, o en este caso, con la Mishnah. Una Mishnah que va a aparecer, acá va a aparecer en 11a, pero justo estoy enseñando en otro lugar, también algo de Brajot. Y lo que hice fue, primero estudiar todas las Mishnahiyot. Entonces uno parte de la misma base que los Jajamim, que se conocían todas las Mishnahiyot, y empiezan a discutir. Entonces, por ahí un método para ustedes cuando estudian, si quieren estudiar, por ejemplo, todo este capítulo de el tratado de Brajot, deberían leer primero la Mishnah completa. Entonces, por lo menos arrancan de la misma base que los Jajamim. Nada. Pongámosle comidas, porque los Jajamim sabían todo de memoria, y no necesitaban Sefaria, ni Word, digamos, eran capaces de recitar todo. Pero bueno, entonces, vuelvo. Se trae una fuente de la Mishnah, la trae Mar Berei de Rabina, y dice, a la noche recitamos dos bendiciones antes del Shema de Israel, y dos después del Shema de Israel. veía a Mart, y vos me viniste, me dijiste que era necesario ponerlo pegadito, apoyar, a la casa me, ¿y una de tefilá? ¿Cómo vas a hacer para juntar la geblá con la tefilá? De a, si en el medio tenés el Ashkibbeinu, tiene canciones hermosas, tiene un texto hermoso, tiene hermosos deseos, bajarnos dormir en paz, oh Dios, y levantarnos con vida, con la cuerda de memoria, cuando era chiquito. Digo, ¿cómo haces? Hambre. Yo digo, trae una resolución, una dificultad, esta terminología. Es lo que te diría Rabi Yohanan, Rabi Yohanan le diría a Mar Berei de Rabina, ah, Ashkibbeinu, te lo resuelvo. Que van de taquino Rabana Ashkibbeinu, una vez que los jajamim decretaron que hay que decir la bendición, de haznos dormir en paz, Ashkibbeinu, que yulá arichta damia. Es como una redención larga. Va a ser asimilable, asemejable, como si todo fuera una sola bendición, y todo fue una sola bendición sobre la geulá, sobre la redención. En el caso... En el Teilim 51-17, Señor, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Y al final de la midá, Uleva Sofumomer y Uleva Chonbrefi, sean, sí, sea tu voluntad, todo lo que yo estoy diciendo con mi boca, que está también en el Teilim 19-15. Sino que allá, que van de taquino rabanal de meyma, como han decretado los jajamim decir, Hashem se fatay tiftach, Dios, abre mi boca, abre mis labios, tefilá arígta dame, se suma a la tefilá, es como si fuera una tefilá un poquito más larga, le agregamos un rengloncito más, a Hanami, acá también, que van de taquino rabanal de meyma, de Shkibbeinu, como los jajamim dijeron que hay que recitar a Shkibbeinu, que yula arígta dame, vamos a tenerlo en consideración, como si fuera una yula, un poquito más larga, y listo. La objeción de Marbrey de Rabina, es, Rabi Yohanan, dice que tenemos que pegarlo, pero tenemos a Shkibbeinu, tenemos Kaddish, y en la mañana, nos dice, en la mañana, cómo podemos, en la mañana, donde solo hay una, Berajá, después del Shemay, pasamos directamente, ni siquiera con Kaddish, cierto, de geula, directamente a tefilá, y antes de comenzar la tefilá, cómo así que decimos, Adonai Sfatai Tiftah, esto es una interrupción. Al final, de las 18 bendiciones, tenemos, yula razonam revivio, yul gion li bilefaneja, Adonai Tzuri ve Gohali, e incluso en nuestro sidurim, tenemos, un párrafo largo, del mismo Marbrey de Rabina, diciendo, Hashem, que mi, que mi, que mi alma, sea como, como polvo, Dios libera mi lengua, de la calumnia, mis labios, es la mentira, y la resolución, del Talmud, es, esto es parte de la mida, y como es parte de la mida, es considerado, como una, queula larga, todos estos son, versículos, que hablan, de la redención, que hablan de, que la redención, Rabi Mayer, que en el cristianismo, esto significa una cuestión muy diferente, en el judaísmo, como entendemos estas palabras, geula. En este caso, en el que estamos estudiando, es, cuando nos sacó de Egipto, o cuando nos saca de Egipto, si quieres verlo, como hablando siempre en presente, y siempre, como que estuvimos, o estamos ahí. Y si vamos a Shkibbeinu, vemos que, los mismos, es, es una, es una plegaria tópica, donde la persona, se está yendo a dormir, decimos, en el mundo, hay pandemias, hay ladrones, hay terrorismo, hay guerra, y, cuando yo me estoy yendo a acostar, yo no puedo defenderme de todo esto. Tú eres el único, que puedes, retirar de nosotros, el enemigo, la peste, la guerra, el hambre, la miseria, el Satán, el adversario, que aquí no es, necesariamente, un Satán, metafísico, sino, todas las, todos los obstáculos, en día de semana, Shemor, Amo, Israel, Lead, sigue cuidando al pueblo de Israel. Yehulá, que en el cristianismo, se entiende como una redención del alma, una salvación de la vida espiritual, de la persona hacia futuro. Aquí es algo muy concreto. Éramos esclavos en Egipto y esto cambió. Eso es redención. Estábamos por fuera de nuestra tierra, volvimos a nuestra tierra. Eso es redención. Sobrevivimos a una guerra. Los que sobreviven. Esa gente fue redimida. Tuvimos una enfermedad y nos recuperamos. Y todos nosotros tenemos ejemplos de esto. De todos estos momentos donde casi nos pasa algo. Donde estuvimos muy cerca de una enfermedad, de un accidente, Hasbe Shalom. La Yehulá, en el judaísmo, tiene características concretas. Soy libre. Estoy vivo. Y no es algo abstracto, metafísico. Amar Rabi Azhar, amar Rabi Avinam. Y acá se me armó un problema a mí. Y lo metí a Rab Juan. Y Rab Juan me ayudó a resolverlo. Y lo fuimos resolviendo de a poquito. Ustedes saben cómo preparo. Nosotros vamos preparando esto, ¿no? Cada uno para irnos a agarrarme dormido, más despierto. Esto lo preparamos el día de Tadanita Esther. Entonces estábamos ahí, con el ayuno, sufriéndolo un poquitito o no. Pero nos dedicamos a estudiar. Entonces, bueno, voy y busco. Bueno, dijo Rabel Hazard, ¿qué dijo Rabia Bina? Voy, busco Rabia Bina, como vemos acá, segunda generación de Babel. Entonces, Rabia Bina tendría que ser o igual o previo. Pero Rabia Bina es tercera generación de Babel. O sea, como si alguien más viejo pudiera aceptar a alguien más nuevo. Estamos hablando que no vivieron en la misma etapa. Tendría que ser al revés, en todo caso. Y entonces, empezamos a buscar, a ver qué está pasando acá. Llegamos, hicimos el siguiente camino. Rav Juan me grita que en Girsaot del Rabino Steinsatz, esta es la edición impresa del Rab Steinsatz, cuando nosotros les mostramos Sefaria en inglés, también es su comentario, pero su comentario principal es en hebreo. Dice acá, muy chiquitito, no sé si lo llegan a ver, dice el RIF, y en los libros, el RIF es Itzhak al-Fasi, vivió en la ciudad de Fez, previo a Maimonides. Es fundador de la escuela halágica andalusí de la primer Rosh Yeshiva, de la Yeshiva de Lucena, y maestro del maestro del Rambam. Sí, además, su libro per se, sus libros de al-Ajot, es fundamental, digamos, después para el armado del Yohan Aruch, o sea, una persona realmente importante, y él lo trae como Rabelazar Barabina. Y es una que dice, Y esta versión es preferible, porque se relaciona con lo que va a venir después en la Gemara, porque acá tenemos a este dicho, y un poquito más abajo, vuelve a aparecer la misma persona. No lo tenemos marcado, pero acá está, el Lajar Barabina. Esto fue lo primero. Ahora podríamos estar pensando, una interna les cuento, uno de mis amigos, el Rabino Natal Maengorti, me dice que Vilna está muy censurado, y que Steinsatz no está censurado, entonces como Steinsatz, pongamos que era siglo XX, murió en el siglo XXI, pudo haber hecho algo medio modernoso, vamos a ir a la edición Vilna. Y vamos a, esto lo hice yo después del fin de semana, ya no lo hice con Rauphán, ¿sí? Y voy, y busco en Vilna acá, si se fijan, esta es la edición clásica de Vilna, ahora se los voy a poner más grandes, dice Amarra Belazar, Amarra Babina, y tiene una Zayn chiquitita, acá ven, muy chiquitita. Esta llamada, es una llamada para el Masoretta Jazz, que es un comentario que aparece en la edición clásica de Vilna, que es la edición estándar, digamos, del Talmud, y acá si vamos a la otra Zayn, dice lo mismo. y el Rav Alphaz, o sea, el mismo Ishaq Alphazi, dice que es Bar Abina, y esto es mejor, porque después va a aparecer otra vez el nombre de este mismo Jajam, si no nos entiende nada. ¿Dónde encuentran esto? Mira, les muestro, le hago un poquito menos de zoom, y van a ver acá, Brajot, como les mostré hace un ratito, dale dos puntitos, dale Bet, esta es la edición de Vilna tradicional, con su ratadaf, con todo. Entonces, lo que voy acá es, si yo no hiciera el trabajo que me enseñaron mis maestros, también se lo enseñaron a Juan, y por eso lo hacemos acá, para mostrárselo a ustedes, de ver qué generaciones cada uno, podríamos estar nombrando a unos Jajamim, que no son los que corresponden. Y solo como acabamos de pasar Purim, cuando estamos grabando esto, no sé cuándo lo vean ustedes, el que dice las cosas, el nombre, que cita bien la fuente, cita la fuente del nombre de quien lo dijo, trae Geulá al mundo, como dice la Megilá, y dijo la reina Esther en nombre de Mordechai, y después por eso nos salvamos. Entonces, la Geulá viene, justamente cuando hacemos las cosas bien. Entonces, vamos a quedar, que Rabel Azzar Barabina, es una morada de la tercera o cuarta generación, de Eretz Israel, totalmente distinto. No es de Babel, es de Israel, y esta es la persona a la cual tenemos que atribuirle el siguiente dicho, que es un dicho fundamental, hermoso, de nuestra tradición, que dice, Kol Aomer Telale David, Mejol Yom Shalosh Peamim, todo aquel que dice, gloria para David, o sea, es un salmo este, es el salmo 145, alabanza de David, ¿sí? Ahora vamos a mostrar el texto, todo aquel que lo dice tres veces por día, Muftah, lo, Shehú, ben, Olamabá. Está asegurado, que tiene Olamabá. Igual que como vimos recién de, el que pegaba una cosa con la otra. Ahora vamos a entrar acá, vamos a mostrar el texto, un segundito, como vemos, al comienzo de la parte de Mijás, 111, 112, de nuestro, Sidur del Don Juan, comienza con, Asher, y si se fijan acá, son dos versículos introductorios, y luego está, Telale David, y salmo 145, y va a venir, todo ordenadito, el salmo 145, ahora lo vamos a trabajar, solamente un adelanto, ya adelantándonos, esto queda, que hay que decirlo, tres veces por día, ¿cuándo se lo dice? Se lo dice, una vez, en su que decimbra, en los salmos alabanzas, en el rezo de Yajarit, se lo dice, una vez al final, del rezo de Yajarit, en la, en el siyumate final, en el final de la tefilá, del rezo, y se lo dice, como salmo introductorio, del rezo de la tarde, de Mijás, o sea, se lo dice, tres veces por día, el que reza, bastante durante el día, va a tener olamaba, dice acá, ¿no es cierto? Entonces volvemos a la Emara, le aseguramos, que va a tener olamaba, reza, reza completo, va a tener olamaba, ese sería el Pshat, ¿no es cierto? Maitama, ¿qué significa Maitama? ¿Cuál es el sentido de esto? Y le, Mamiyum Deati, Aleph Bet, y vos me lo vas a decir, que es porque, tiene ordenado por Aleph Bet, como mostramos recién, ven que acá está en rosadito, Aleph Bet, Gimel, Dalet, Hei, cada versículo comienza, con la primera letra, de, el abecedario, digamos, va ordenándose, primero Aleph, después Bet, después Gimel, y así hasta el final, hasta la letra Taf, si vos me vas a decir, que es por eso, Neymah, que sería mejor, Neymah nos dice, introduce una explicación, que va a ser rechazada, o sea, a ver, digamos otro versículo, que tengo todo ordenado, por, si fuera por el acróstico, si fuera por el acróstico, alfabético, digamos entonces, que no es el Salmo 145, sino que deberíamos decir, el Salmo 119, ¿por qué? Deatia, Betim, 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 Apim, lo va a terminar diciendo, ocho veces, Shmonape Amim, cada una de las letras, porque el Salmo 119, es un Salmo muy largo, es el más largo, ¿no? Es un Salmo muy largo, que repite cada letra, un montón de veces, acá vemos, vimos recién que citaba, Ashray, Temimei, Darek, Alhim, Mitorat, Hashem, y va a tener, fíjense, una, dos, todos los primeros versículos, van a ser la letra Aleph, todos comienzan con la letra Aleph, ocho veces, siguiente, comienza con la Bet, cada uno, ocho veces, así hasta el final, ahora, hermoso, el Salmo 119, se usa para muchas cosas, pero, el Amishun, de Itbei, Poteaj, Etiadeja, ahora, vos me podrías decir, que en realidad, no es porque tiene el Aleph, Bet, el abecedario hebreo, sino porque es que tiene, un versículo hermoso, que dice, Poteaj, Etiadeja, abres tu mano, y satisfaces el deseo, de todo ser viviente, Poteaj, Etiadeja, o Masvía, de Holjarachon, Neymar, para eso, digamos, y otra vez trae Neymar, que significa, va a decir una posible opinión, que también la vamos a rechazar, a Lela Gadol, que diga, la gran alabanza, donde está escrito, no temleje, me dejó el basal, le da, alimento, a toda, la criatura, porque su, el Agadol, es el Salmo 136, que se recita, en todas las tradiciones, en Shabbat, en la mañana, y, que, cuyo refrán es, Kile Olam Hasdó, por eso es que se llama, el gran Salmo, es porque, incluso hasta el día de hoy, no toca saber mucho hebreo, el Hassan dice, Kile Olam Hasdó, porque su amor, es para siempre, y aparte, porque va desde, va desde Bereshit, hasta la redención, trae, trae todo, y que es como un, es una gran alabanza, de todos los sucesos, digamos, entonces, ponen enfrente al Asher, a este Teylale David, le ponen dos cosas, una, una posibilidad, de otro Salmo, que tiene muchas más veces, el abecedario, y otra, que en vez de, abres tu mano, y sacías a todo ser viviente, acá ya dice, le da, a todo ser viviente, comida, porque su Mercedes es infinita, pongamos, pongamos este, es mejor que el otro, el A, Mishun de Beitarte, que tiene el Asher, de distinto, tiene los dos, y como tiene los dos, ya, no hay discusión, vamos a tomar este, el que está bien. Y ahí, Rave Mer, me gustaría añadir, un poquito, una, una especulación, bueno, y ok, bonito, si un, un acróstico alfabético, hipoteaje de adeja, eso me garantiza, olamabá, que me garantiza, o sea, ok, entendemos el argumento del Talmud, porque el Salmo 145, es, ideal, porque tiene, Alef Bet, y porque tiene, este versículo, de hipoteaje de adeja, ok, pero que, que relación, tiene eso, con olamabá, a mí me gustaría sugerir, la, la, la siguiente, la siguiente idea, un Salmo, y esto yo lo veo, como, como educador, un Salmo alfabético, es, increíblemente, propedéutico, es decir, al elegir, un Salmo, que la gente va a estar, con, constantemente, repitiendo, yo, que les estoy enseñando, les estoy enseñando, el Alef Bet, les estoy dando, las herramientas, básicas, entonces, que, porque el Salmo, 145, es importante, para el Olamabá, porque, por un lado, me ofrece, una forma, didáctica, de enseñar, a la gente, a leer, para llegar, a Olamabá, dentro de un contexto, judío, señoras y señores, haberim y haberos, les tengo malas noticias, hay que saber leer, y hay que saber escribir, y hay que saber, y hay que, meterse, en el mundo, de la Torah, y en el mundo, del estudio, primero, y segundo, que es, posiblemente, la parte más hermosa, como cultivo, yo, una, intuición, interna, que me haga, Bena, Olamabá, que me haga, merecedor, del mundo por venir, saber, que Dios se ocupa, de mí, Dios se está ocupando, de mí, yo puedo creer, que soy muy importante, puedo creer, que soy nada, que soy, estar en ese, en ese, en ese, valse esquizofrénico, del que nos habla, Rabino Simjabunim, de Psijja, cierto, para mí, fue creado el mundo, soy polvo, y cenizas, entre esas dos vibraciones, y, tanto Halel Agadol, como Ashley, que nos están diciendo, el animal, los, el plancton, los microbios, los mapaches, los ornitorrincos, Dios se está ocupando, de todo, de nosotros también, y, cuando yo reconozco, la, la generosidad, implícita del mundo, el jesed, del ribonosh, el Olam, que mantiene, la vida, de toda persona, consciente, y de todo, y de todo, ornitorrinco, y todo, plancton, y todo, paramecio, desde hace millones de años, esta, esta danza, continúa, y Dios se ocupa de todo, y, ebe seder, estamos aquí, para aprender, para aprender, este Aleph, Bet Gimel, y la actitud, que nos va a hacer, Bne, Haulam, Abba, es una actitud, de receptividad, y hay una, en mi haq, muy bonito, que, en la tradición, sefaradí, cuando decimos, este salmo, la gente, abre sus manos, Potea, Heddiadeha, es una, es un, si voy, abre tu mano, no se sabe, pero no sabemos, si le estamos diciendo a Dios, Dios, abre tu mano, la Dios, la mano de Dios, siempre está abierta, o es una instrucción, para nosotros, Potea, Heddiadeha, nosotros, abrimos nuestras manos, y Dios las llena, que es lo que dice, también, Jalil Agadol, no ten lejem le colbasar, Dios le da pan, a toda carne, no solamente, que le da sustento, le da pan, el pan, es una noción, cierto, o sea, comer pasto, y comer pan, es una cosa muy diferente, el pan, de cierto modo, ya viene todo digerido, Dios se ocupa, al paramecio, le da lo que el paramecio, tiene que comer, al ornitorrinco, le da lo que el ornitorrinco, tiene que comer, las, las orquídeas, comen lo que tienen que comer, y todas son satisfechas, y nosotros, ok, aprendamos nuestro Aleph Bet, pero, entendamos, entendamos que aquí estamos, para recibir, para dar, necesitamos el Aleph Bet, para saber cómo responder, necesitamos el Aleph Bet, pero el, el main line, ese bajo, cierto, lo, cuál es la, cuál es la nota básica del universo, potea, getia, deja, Dios, es generoso, Dios, es bueno, todos estamos compartiendo, este milagro de la existencia, y lo recibimos amorosamente, pues su amor es para siempre, o, si uno se toma un poquito de libertad con el hebreo, pues el mundo es su amor, para el mundo es su amor, para todo el mundo, no sólo para mí, para ti, para la gente de buena familia, la gente con, cierto, con quipot de terciopelo, o sin quipot, todo, lejol hay ratzón, amar rabio hanán, mi pnei ma lo neemar, nun be ashrei, dice rabio hanán, rabio hanán, ya lo presentamos, segunda generación, de sabios, de, el talmud, en, Israel, porque, el ashrei, no tiene la letra nun, hay una cosa rara acá, vamos a buscarlo, venimos bien, lamed men samah, no hay letra nun, esa letra, no aparece, dentro de, este orden de alefbet, que tiene el ashrei, tanto le hicimos propaganda, el ashrei que tenía, el alefbet, que ahora no tiene, me vendieron un alfabeto, que le faltó una letra, estoy siendo irónico, pero bien, o sea, para hacer entender la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Mipnei, yeyesh, ba, ma palatam, shelsonei, Israel, es, ¿por qué? Porque figura allí, la caída, de los enemigos de Israel, dame un segundo, Ram Juan, vamos a leer el versículo acá, y vamos a intentar entenderlo, ¿qué dice el versículo? Se ha caído, no volverá más a levantarse, la virgen de Israel, derribada sobre su misma tierra, no hay quien la levante. Profeta Amos, capítulo 5, Nafla, loto, sif, cumbe tu lat Israel, entonces, comienza con la letra, nun, ahora, si ustedes escucharon, lo que el director de Sino, don Juan, ¿quién cae? Cae, nosotros, Israel, ¿por qué entonces, alguien me explique, que acá dice, soné Israel? Entonces, los parzanim, lo que explican acá, los comentaristas, lo que explican aquí, es, que cada vez, que los hajamim, van a hacer referencia, una referencia negativa, hacia el pueblo de Israel, no van a decir que es el pueblo de Israel, entonces, ¿quiénes son los que odian a Israel? Pero, esto es lo que llamamos, la yon zahir, ¿qué es un zahir, un eufemismo? Pleno, inahor, luz, saben, esto es la literal, zahir, ahora, ¿qué significa un zahir, es una persona ciega? Una persona ciega, le damos plena de luz, es lo que, nuestros sabios llaman, la yon zahir, es un lenguaje, limpio, un lenguaje, amable, un lenguaje, que viene a, no decir barbaridades, cuando estamos hablando de Torah, ¿qué más podemos decir de la yon zahir, en ahorro Juan? Y en este caso, o sea, estamos hablando del pueblo de Israel, pero no queremos decir que estamos cayendo, entonces, son, hey, los transgresores en Israel, que son aquellos, no queremos ni decirlo, ¿no? Y este versículo que vimos recién del profeta Mos, de Madhara, no lo explicamos acá, pero es una terminología también, se refiere a la tierra de Israel, ¿por qué? porque Madhara es el occidente, el cote, la maraví, el muro de los lamentos, es el muro occidental, y si estamos parados en Babel, en lo que hoy sería, la zona de Irak, la Mesopotamia, el Tigre, el Éufrates, que tenemos para aquel lado, la tierra de Israel, entonces, Madhara, en occidente, ¿qué decir en la tierra de Israel? Metar-si-la-aji, la solución, la explicación que daban de esto, era así, na-fla, loto-si-flim-pol-od, el que se cayó, ya no volverás a caer más, cum, ve tu la tierra de Israel, levántate, oh pueblo de Israel, esta sería la traducción, en vez de, se cayó y no se va a volver a levantar, se cayó, se cayó, no volverá a caerse, levántate, virja de Israel, y son con las mismas palabras, solo, con un agregadito ahí, digo, esto es una drasha, es una prédica, que hacen, los rabinos, en la tierra de Israel, cuentan los sabios de Babilonia, sigue, y dice, Amar-rao-nachman-bar-itzkak, dice, nah-man-bar-itzkak, gran namorada de la cuarta generación de Abel, vivía en Sura, a Filuaj, incluso así, Hazar-David, Bezam-han, Berrú-ah-hakodesh, Yenemar, Sommé-hashem, Lejola-nofim, ¿qué dice acá? Tanto es así, que es por esto que sacamos la letra Anun, que era porque simbolizaba la caída de Zoné y Israel, que vino David Amélias, que todavía no había visto la caída del pueblo de Israel, pero con Ruaj-hakodesh, con inspiración divina, viene, dice, Sommé-hashem, Lejola-nofim, en el próximo versículo, Hashem sostiene a todos los caídos, y endereza a todos los encorvados, entonces, se saltea la Anun, pero dice, la Anun no está ahí, no la pongo, porque implica caída, Nefilah, ahora, después de eso que te pongo, te levanto, Sommé-hashem, Lejola-nofim, levanta, Dios a todos los caídos, hermoso. De nuevo, esta noción de vitajón, de así yo, así yo, considere que yo he transgredido, así yo considere que estoy sufriendo, hay que entender que estoy siendo, sostenido a través de, todo este proceso. Empezamos a cerrar este momento, Raujuan, pero hemos visto acá, cuestiones que tienen que ver, mucho con nuestro día a día, mucho con nuestra Tefilah, la importancia, que le dan, los hajamim a la Tefilah, la importancia que tiene la Tefilah, para nosotros, como expresión de nuestra, fe, de nuestra Nellamada, de nuestra alma, de poder, volcar en palabras, como decías vos, ponerle palabras, ponerle letras, poder leer, poder explicar, poder entender, porque, tenemos que pegar, la redención, esa redención de Mitzrayim, que parece, que fue un evento histórico, como lo explican acá, pero en realidad, nosotros sabemos que Mitzrayim, está todo el tiempo persiguiéndonos, y nosotros queremos llegar a la Mabá, queremos llegar a una vida significativa, a una vida de, donde el brillo sea fuerte, donde, una vida que valga la pena, ser vivida, y que a los que les toca irse algún día, se vayan siendo bien recordados, y vemos acá también lo mismo con el Mabá, y es como un pedido de, como parafraseando a lo que le dimos en una línea más arriba, no quedarse dormido, si uno se queda dormido, en el sentido más metafórico, no literal, y no se ocupa de sus cuestiones espirituales, sino se ocupa de ese vitajón del que estás hablando, de esa seguridad, de esa tranquilidad, que Dios va a estar con nosotros, si no se ocupa de expresar, porque digo, la tefila, no sé si iba ahora esto o no, pero me acuerdo que mi moren me enseñaba, que la tefila es para tener los pensamientos adecuados, eso lo trae el Rambam, ahí la cuestión sería, entender para qué rezamos, rezamos para conseguir esa confianza, rezamos, porque es la forma que tiene el pueblo judío, de mostrar cómo se hacen las cosas, también lo dijiste hace un ratito, nosotros, el Rodrigo Lincoln, viste que tiene escrito, dice, vos tenés la seguridad, que vos te ponés tefilim a la mañana, yo en Buenos Aires, vos en Oklahoma, y algún judío en Yerushalayim, y algún judío en Australia, se está poniendo, también tefilim a la mañana, es una conexión, y esta tefila, lo que viene es a conectarnos, a conectarnos con lo trascendente, con nuestro pueblo, con nosotros mismos, y diría otro maestro, otro maestro en común, de esos que leímos los libros, y ya hay aula, y vos le vas y le preguntabas a un minian de personas, ¿por qué estás acá rezando? Ninguno te va a contestar lo mismo que el otro, lo que sí sabemos, es que tenemos un orden, que está discutido de cómo es el orden, entonces ponemos un yema más por acá, y un yema más por allá, pero está, todos tenemos más o menos lo mismo, y en ese, en ese debate, en esa, en esa, arriba de esa hoja, que estamos todos, un poquitito, arriba, como vimos recién, en una notita, abajo en una letrita, pero estamos todos por ahí, y la importancia de saber y hacer, y justamente, en el hacer, porque, mucha gente piensa, que la tefilá, es una manera, de forzar a Dios, a que me dé, mi parnaza, y lo bonito de este texto, es que me dicen, no, la parnaza ya está, boteaje de adeja, o más bien, lejó el harazón, a vos, y los paramecios, y los ornitorrincos, y las orquídeas, Dios ocupa de todo, a la noche, te vas a dormir y llueve, y al otro día, el campo brota, no es tan así, perdónen, si hay gente de campo, mirando esto, yo sé que hay un trabajito, que hay que hacer, pero digo, hay cosas que vienen de arriba, y que nosotros no las podemos manejar, y cuál es nuestra responsabilidad, aprender el alefbet, y aparecer al betkeneset, y traer estas palabras, traer estas imágenes mentales, estos espacios internos, cierto, cuando yo, cuando yo me siento, y digo, poteaje de adeja, y tengo esta cabana, y estoy seguro, y tengo esa vitajón, de que Hashem se está ocupando de mí, de mis hijos, de mi familia, de todo, de Am Israel, del mundo, de las órbitas, de las galaxias, todo está, todo está bien, todo está en orden, cuál es mi contribución, alefbet gimel dalet, tener ese alefbet, y venir, y no irme a acostar, ah, me levanto más tarde, no, hay que aprovechar, si Dios me dio este momento, si Dios me dio esta tarde, aprovechemos este momento, para llenarlo de, palabras de Torah, de palabras optimistas, de palabras de, de luz, de la Shonsa Guinahor, Rabi Meir, Shkoyer, y estamos viéndonos muy pronto, saludos a todos, Shalom.